Desde muy niño siempre fui muy fan de las películas de Back to the Future Así que era una gran fantasía para mí ser parte de estas aventuras de Doc y Marty McSly Este año después de mucho tiempo he vuelto a hacer cortometrajes, algo que me apasiona muchísimo Así que quería hacer algo que realmente tenía pendiente desde hace unos 15 años Hacer un cortometraje de Back to the Future Antes de empezar la realización de cualquier video, yo te recomiendo tener bien claro qué es lo que vas a hacer Si va a haber una cámara rápida, cámara lenta, un efecto especial, una luz por aquí o por allá Estos pequeños detalles ayudarán a que el resultado final de tu video sea más pro Así que antes de filmar yo me fui a estudiar las tomas y locaciones Fui a caminar por allí a ver qué me gustaba y qué no Hasta quedé con un par de calles que me parecieron que se adaptaban a lo que yo necesitaba Después de haber estudiado todo, estuvimos esperando el momento preciso para salir a rodar A ver, este es un cortometraje de Volver al Futuro Quisimos grabarlo en la noche y que hubiera la menos cantidad de gente posible para que no nos interrumpieran Así que esperamos un domingo a las 10 de la noche para bajar y rodar Mi novio y yo bajamos, seteamos todo lo que era el audio Nos llevamos una pequeña luz para que nos ayudara Y comenzamos a grabar Como les dije siempre hay imprevistos Así que esta grabación nos tomó una hora Comenzamos a las 10 de la noche y terminamos a las 11 Y ustedes dirán, ¿por qué tanto? Para un cortometraje que apenas dura 50 segundos Y es porque siempre hay imprevistos, la gente paseando, el motorizado con el delivery, se meten los carros O incluso los curiosos te arruinan una toma Una vez finalizado yo tenía bastante frío, pero estaba súper emocionado Y comienza el trabajo en la computadora También debo acotar que descargué un modelo 3D de un DeLorean totalmente gratuito Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para poder llevar a cabo este corto Rápidamente comenzamos a trabajar en la computadora Haciendo las simulaciones, las animaciones en 3D Para luego renderizarlas Todo esto lo hice en Blender Y llevarlas a After Effects donde las vamos a componer Muchos se preguntarán Sí, pero no es más fácil conseguir un pack de explosiones Y elementos y simplemente ponerlos allí Sí, la verdad es que es más fácil Pero el resultado no va a ser el mejor ¿Qué sucede? Estos presets, como los dice su nombre, están prefabricados Quizá te puedan servir para una cena, para una toma o para otra Pero en mi caso yo quería que se viera realmente como si el fuego estaba allí Entonces debía hacer una animación en 3D Una simulación, mejor dicho, en 3D Para que las luces y todo coincidiera con el lugar Pero antes de hacer las animaciones en 3D O hacer cualquier cosa Yo siempre recomiendo que hagas el motion tracking Porque si no está bien seteado el tracking Si no está bien hecho el tracking Puedes hacer el mejor efecto especial del mundo Pero siempre, siempre, siempre se va a ver fake Y esto me lleva a que cuando estás rodando deberías hacer muchas tomas Yo te recomiendo hacer tomas, 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 tomas No importa que te sobren, es mejor que te sobren y que no te falten Porque si un plano no se traquea bien o es intraqueable Porque existen los planos intraqueables Pues pudieras usar cualquier otro de los que tienes Hasta dar con el que sí te resulta Finalmente, después de hacer renders en Blender Pasamos a After Effects Para hacer las composiciones de nuestros elementos Buscamos la manera de darle un look un poco más cinematográfico Pasaremos a Premiere Pro Donde simplemente vamos a unir los clips Y hacer la edición de audio final Yo mezclo audios que consigo por internet Ya sea el sonido de las llantas, del coche Los mezclo con el sonido ambiente que hice con mi grabadora Al momento de grabar Luego ajusto las escenas como me gusten Render y listo Back to the Future parte 4 Hecha por mí Así que nada, si les gusta este material Si les gusta que haga videos de este tipo No olviden darme un buen like Suscribirse Hacer un buen comentario aquí abajo Quisieran que haga un video de otra cosa Quisieran que explicara cómo se hace alguna película Pues eso Déjamelo saber Así que sin más Yo me despido Hasta la próxima